Ya estamos por aquí en Estudio 435 Y todos los días de esta vida se aprende algo Y este es el día en que ustedes aprenderán La historia, la verdadera historia Dice que era el año de 1957, el 4 de abril Cuando una mala mujer, una traicionera Una maldita matara al santo y pulcro de su novio Que porque ya no la quería Se llama el Correo Maleugenia alias Laurita Garza Y esto dice más o menos así compadre Y suena en la coche Y hasta el río Bravo en una hacienda escondida La Laurita mató a su novio porque ella no la quería Con otra iba a casarse No más por que las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Barsa La maestra de la escuela La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Parillo del marido Parillo del alma mía Tú no te puedes casar Tú decías que me amaba Que era cuestión de esperar Y así suena Y así suena lo que suena compadre Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia panzona Por ti mi amor se acabó Que me sirva de experiencia Lo que sabes te pasó No sabía que estaba remada Y su morritero y cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Arona, violeta, sesna Arona, violeta, sesna Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Con ofre le dice al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al canelo Me voy a ver a mi frieta Me voy a ver a mi frieta Me voy a ver a mi frieta En cuanto bañe al canelo No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras Busques y Nuevo Laredo Con diez millones de verdes Quitenle lipo al canelo En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usar sus armas Quiero ver ese valor En el suelo demostrada En la nave recordó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Tartes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso Dicen que venían del sur En un carro colorado Darían cien tiros de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Que habían cruzado la aduana La que está en el paso Texas Pero en Perú San Antonio Los estaban esperando Veran gorrinches de brejas De comandar el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que me tuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masaje? Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de panderos Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Pa' que ganara otro grado Pa' lucirlo entre su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Caio bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que a lo mandó Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pega doce un tiro Para que quiero la vida Se me ha dado a un gran amigo Median un giro Y en mí O bien Y en mi La vida Guardé Toda Yo le llamaba el regalo, era Rocío y Cuatralbo, y su sangre echar a qué Mamá me lo había regalado, un día de mi cumpleaños, ay qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo, por el que tanto he llorado, cómo lo fui yo a perder? Mamá me lo había regalado, era un regalo sagrado, y lo tuve que vender El día que murió mi padre, yo no sabía qué hacer, tenía que sepultarlo Y me faltaba con qué, y al pasar un caminante, yo le vendí mi corsé Al irse se resistía, relinchaba y me veía, yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante, fue un regalo de mi padre, que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado, y yo solo me quedé Por eso vivo llorando, solo en el mundo y sin fe Y así suena la vieja escuela, en sesiones 435, compadre Yo he nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre cubraba un compromiso Me cubrió ese mantón azul bendito, que el ángel de San Juan le entregó a todos sus hijos Yo he vivido mi vida en los palenques En peperias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a la gente Que si muero en un palenque de favor Se me sepulque en una esquina Pinta roja que corre por mis venas Que sus ojos valenche en este corrido Me perdona si es que está mal escrito También es que se escribió con plumas y un gallo fino En amores y en gallos no he perdido Y también me gusta la bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando eso le sucede Cuídense Porque el último arrebata En el relén de la Loma Estaban cien federales Preguntando por Federico También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo Clave siete es la consigna De agentes y de soldados Es de León, Yagre o Melena Van a tener que matarlo Van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Les mandaron dos agentes Que les pidieran dinero Veinte millones de verdes Era el precio de su cuero Pero como era cabuto Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme del puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tomó mi panal Ahora toreé las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que las deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle del Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Esa recita la buena Toda la banda borracha Que nos acompaña esta nochecita Salud, 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 salud Salud, 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 salud Venía bajando del cerro, sin cuacos, sin barro Oyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los huachos, es que el viejo era cabrón Pauli no sembraba mota, en el barranco del cerro Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales, lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada, a la orilla del camino Se metió dos ericasos, también un trago de vino Vamos a ver esos huachos, quién es el viejo Paulino Se oye el tropez de caballos, por el caño del olivo Paulino se la jugaba, y siempre salía vivo Tomás ganó el llamador, de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón, para acabar de vengarme Según mi punto de vista, se le hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho, para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino, ese que estuvo en la cuna Y así suena mi escuela, papá En sesiones 4.35 Usted dirá, general, a los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, a liquidarle unas cuentas Usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Estorban, triborio, calo, y también José Perales Uno lo encuentra sembrado, y el otro vive en Linares Y ahí te vas a hacer algo, a matar o a carizales Nos quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo diga, si prefiere la traición Siento una suma crecida, no importa la situación Corio andaba en el campo, levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metralleta En la calle principal, de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, ni le madrugó primero Lo escribí yo con un mouse, y cinco balas de acero Que tal somos la vieja escuela, estamos en sesiones 435 Somos norteño clásico, el de las viejitas pero bonitas De cuando los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres Yo soy Cristo, el viejo grosero, y los voy a presentar a mis compañeros Empezamos por el baterista Hola, soy Angelito Morales y toco la batería Mi nombre es Jorge Emilio Robledo y toco el acordeón Saludos para todos, Homero Ortega Tololochero y primera voz de la vieja escuela Néstor Ortiz, bajo sexto de la agrupación Vámonos, con permiso, muchas gracias, disfruten este concierto ¡Gracias! 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 no traeba nada, lo que traía en la cintura era una pistola escobada, robaba y mataba gente, porque así se divertía, su cabeza tenía precios, veinte mil pesos valía, su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía libre amigo, veinte mil pesos daría ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada ya no llores madrecita, no me estés atormentando pero si olvidas que dedo con una la estoy pagando esta noche con la luna y mañana con el sol que van a quitar la vida, sea por el amor de Dios ya con esta y me despido, pero les dejo una carta y sigan cantando el corrido de Juan Marta no llores madrecita, ya no llores madrecita En aire se ve una leyenda en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas ahí entre los mezquitales El causante de esas muertes, Dos Valdés se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Lucita era de la poza, del charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Y estamos en sesiones 4-3-5, compadre La Vieja Escuela Dicen que en laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas venaban Santos Valdés fue a sus tumbas, para pedirle perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien habría de pensarlo, que ahí murió en el panteón Lucita era de la poza, del charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Hizo la historia que corrió el año de 1979 Y en los estudios Churubuscos de la Ciudad de México El señor Antonio Aguilar, que grababa la película Lomberto Quintero, abono de su caballo blanco Y así suena la vieja escuela, compadre En las sesiones 4-35 Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero, lo seguía en una camioneta Van con rojo al salado, nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dice, no sigue una camioneta Lomberto, sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rojieron 12-15 Ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto Quisiera que fuera a cuento Pero señores, es cierto Y saludos a todas las razas de salsa Este maño es el bueno El patrocinador oficial De la vieja escuela, compadre Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Radicando con su novia Él estaba descuidado Con todas las armas certeras La vida le arrebataba Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Los días después de su muerte Vuelven a sonar más tiros Y murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Un hombre fuera de serie Un hombre fuera de serie En Reino Sátamaulipas los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas a un pedera de camino Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme y a la escuadra que él cargaba En las gachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Sudeber cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Donde el chaleco de mayo Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla y a los dos les dieron muerte No les dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Les pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier Sudeber cumplía, cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Javier Sudeber cumplía, cómo poder olvidarlo Javier Sudeber cumplía, cómo poder olvidarlo Javier Sudeber cumplía, cómo poder olvidarlo Javier Sudeber cumplía, cómo poder olvidarlo